Y con ellos queremos hablar de unas cuantas cosas. Lo primero es obvio, pero ya que estamos para aflojar un poquito el ambiente, Lilita, le pegaste a Martín en el debate con todo, y supongo que ya se hicieron amigos al toque y ya está todo bien. Digo, ¿no? La verdad que la pasamos bárbaro las dos en el debate. Teníamos que aclarar algunas cosas. Las cuestiones públicas se aclaran públicamente. Yo me quedé tranquila, él se quedó tranquilo. La verdad que estuvimos bien. Miren, el país no puede convertirse en una telenovela venezolana. Exacto. ¿Y Martín qué dice al respecto? A ver, en las telenovelas venezolanas todo el mundo se pelea, se amiga y hace el amor. Acá no. En la democracia se discute, porque eso es el debate público, y después estamos juntos. La verdad que estamos felices, estamos acá con Pino y con Martín. Yo estoy contentísima. Estuvimos en una reunión hablando de la unidad. Así que, mis niñitos queridos y mis periodistas queridos, no hablen más en términos de telenovela venezolana. No, no, la mía no fue en ese término. Somos la lista que ganó la capital. Yo sé, la mía no fue con ese término. Pero quería saber qué opinaba Martín. Antes de ir a Pino, también ganador, tuvieron ahí una disputa interesante, además, atractiva. ¿Qué tal María Laura? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Vos supongo que más que contento, porque para muchos fuiste una sorpresa. Sí, estamos contentos, porque siempre un trabajo colectivo es mucho esfuerzo de varios, la verdad, que la campaña. Pero con respecto a la pregunta anterior, coincido con lo que decía recién Lilita. Creo que lo importante es discutir las diferencias. Y este es un espacio que eligió un método, que es construir de cara a la gente. Y además que supo discutir los matices de cada uno de nosotros para construir algo mejor en público. Y todos estamos convencidos de que la construcción de lo que viene es también colectiva y es de cara a la gente. Está bueno. Para Pino Solanas, buenas noches a los tres. Queremos preguntarle si usted estima... Está buen, mosísimo, está buen, mosísimo. Mírenlo. Se sacó la boina. Bueno. Es como... Lilita Pino es como Mirta Legrán, ¿viste? Ella es... un poco conduce todo. Incluso Telenoche en este caso. Es genial, es genial. Bueno, fuera que nos pongamos a cenar los domingos. ¿En serio? Sí, pero van a tener que cenar y almorzar demasiado, porque en definitiva lo que necesitan son los votos para ver... ¿Vos sabés qué? Sí. El destino que le queda a los que no son senadores... Sí. Es... Almorzadores. O almorzadores con C. O almorzadores en todo caso. Sí, o de senadores. Y el destino de ustedes... Bueno, estamos... Sí, a ver. Sí. Ustedes creen... El destino, mira, yo lo dije varias veces, Santos, dije varias veces durante la campaña, que estamos condenados a mantenernos unidos. Lo interesante de esta unidad es unidad de fuerzas diferentes, pero no antagónicas. Entonces, esto es lo interesante. Y el ejemplo no lo hemos inventado nosotros. Si vas a la convergencia chilena, son muchas más fuerzas que las nuestras. Si vas al frente amplio uruguayo, son más de 20. Si te corres un poco más al norte, al PT brasilero, son más de 30 las fuerzas políticas que están adentro. Y conviven, han establecido sus reglas de juego, y es enriquecedor para todos. Y le ofrecen al ciudadano la posibilidad de tener un instrumento, un espacio, con capacidad o con proposición para gobernar. Bueno, la frase es contundente, Pino. Estamos condenados a mantenernos unidos, queda grabado, habrá varias circunstancias, pero le vamos a preguntar a Elisa Carrió sobre lo que ve ella, de acuerdo a lo que pasó ayer, en relación al oficialismo, ¿no? ¿Qué puede pasar con los senadores, por ejemplo, y qué puede pasar en relación a sumar votos del Kirchner? Acá es muy importante la elección de senadores de capital. Gabriela Michetti podríamos decir que es senadora, y ahora falta elegir el tercero, el tercer senador, que es o es Pino o es Filmus. Esto puede terminar en esto. Yo estoy llamando a los votantes de Terraño, estoy llamando a los votantes de Alfonso, estoy llamando a los votantes de Gabriela. El objetivo para una... Y a los que no votaron. Y a los que no votaron. El objetivo de los que quieren la democracia y la república en la ciudad de Buenos Aires es que los tres senadores sean de la oposición y que Filmus se vaya a cenar a los restaurantes. Entonces, para esto, podrá ser... Nosotros queremos que sea Pino y Fernanda Reyes, porque la verdad que Fernanda Reyes es extraordinaria, una economista de lujo, la bandera del 82%, y Santillín no me barre las calles. Este chico no me barre las calles, no puedo decir chico. Está porque está viejo. Pero no importa. Lo importante, este es el objetivo. Miren como cuando la ciudad de Buenos Aires se fijó objetivos, lo fuimos cumpliendo de una manera maravillosa. La gente, ella ganó por el 54, la gente empezó a resistir en la calle y constituyó un pueblo. Primero, sola, con los bloqueros, bloqueros, ¿cómo se puede decir? El negro, el negro, acuérdense del negro, que siempre lo llamo al bloquero. Pudimos salir a marchas por la no violencia pidiendo cosas que nunca se habían pedido, libertad, república, contra la corrupción. Después vinieron las urnas, y pudo haber una expresión, y la gente nos pedía, únanse, y la unidad exige sacrificios. Miren, si un matrimonio exige sacrificios, ¿cómo nos va a exigir sacrificios una unidad de muchas fuerzas políticas? Pero lo hicimos, y el artífice de eso se llama Pino Solanas. Porque él fue más generoso que yo. Ustedes vieron que yo por ahí soy... Hay que reconocer esto. Y este es el objetivo más maravilloso. ¿Yo soy qué? Yo soy dura, yo soy una halcona, yo soy una halcón, pero divina. Les cuento que no tengo una arruga, y además a la conductora le digo que tampoco tengo botox. Ya lo sé, ya lo sé. Así que, y bueno, y en el PJ, y en el PJ de Buenos Aires, y a Cristina, ustedes saben que hay un corrimiento, se terminó. En realidad, los que hablan de peleas y divisiones tendrían que estar hablando del PJ, no de nosotros, que estamos unidos y ganamos la capital. El tema es la reelección, ¿no, Santo? Tan profundamente. El tema es la reelección, doctor. El tema es la reelección. Claro, el problema es así. Los que están desunidos y desorganizados y muy corruptos, es el PJ, es Cristina. ¿Y Lustó qué dice de la reelección? Ah, no hay más reelección, chicos, ya está. ¿Está enterrada esa posibilidad? Primero, a la reelección le dice que no la Constitución y le dijo que no la gente. Entonces me parece que es un tema terminado. Lo que creo que es importante, mirando UNEN y mirando el futuro, es no caer en diagnósticos simplistas. Ahora vamos a tener el color de moda en la provincia de Buenos Aires o en otros ámbitos, como si la solución fuera cambiar una cosa por la otra y lo que creemos en UNEN es que lo que tenemos que construir es un diagnóstico mucho más profundo de lo que nos aqueja como sociedad desde hace un tiempo más largo. Y que hay que construirlo a partir de valores fundamentales, el respeto a la Constitución, la honestidad, y a eso hay que agregarle un montón de otras cosas para poder salir de donde estamos y saber que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar paciencia y nos va a llevar un esfuerzo y trabajo permanente. Y eso es lo que estamos dispuestos a hacer. Pino Solana, ¿qué pensó, qué sintió cuando vio anoche a Cristina Kieder, a Vudú y a los candidatos festejar lo que consideraron un triunfo en todo el país cuando perdieron distritos clave como Buenos Aires, Capital, Santa Fí, Córdoba? Bueno, la verdad que entre la pena y el asombro de siempre que provoque estos gestos porque están tan disociados de la realidad, es una imagen tan esquizoide esa, perdieron el 50% de los votos y seguían dando vueltas con su propio relato. Bueno, no tengo otro comentario para hacer, la verdad están lejos de la realidad. Se come con 6 pesos y en la Casa del Gobierno parece que con 3. Bueno, muchas gracias a señora Carrió, a Pino Solana y a Gusto. Gracias a los 3, están los 3 divinos, que es lo que más quiere escuchar Lilita. Estamos divinos, divinos, miren los dos buen mozos que tengo acá al lado. Sí, sí, lo sé, lo sé, por eso te lo digo.